Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. La lectura silenciosa y un compartir literario tuvieron lugar en la cuarta edición del evento Al Aire Libro, realizado en la localidad de Suba. El encuentro literario Al Aire Libro contó con la participación de 22 asistentes en su cuarta edición y reunió a jóvenes y adultos apasionados por la lectura. Al Aire Libro es una intervención artística que comienza en 2015 y se viene haciendo una jornada mundial en la primera parte del año y en el segundo semestre hemos hecho siempre jornadas locales, casi todas en el centro de Bogotá y esta es la primera vez que Al Aire Libro se hace simultáneamente en las diferentes localidades de Bogotá. El evento tuvo lugar en la plaza fundacional de Suba en donde se hizo un ejercicio de lectura silenciosa la primera media hora para luego escribir sobre los sentimientos que generaba el lugar en los participantes. Lo que deseamos compartir es el gozo, el gozo literario, la delicia que tiene implícitamente la relación que se establece entre el contacto con el libro. Al Aire Libro fue creado para fomentar la lectura y para visibilizar los hábitos literarios en zonas concurridas de la ciudad. El séptimo arte francés llega a Bogotá con una amplia oferta de películas para deleitar a todos los públicos que quieran disfrutar de su legado. Hugo, Cate Postal y Desapach son algunas de las producciones que se proyectarán en las salas de cine en Bogotá que invitan a jóvenes y adultos a entender el imaginario francés a partir de largometrajes, cortometrajes y clásicos. Tenemos la posibilidad de ver cine para todos los públicos. Hay una parte que tenemos para inéditos, son películas que nunca se han visto en Colombia, películas de estreno. Dentro del marco del festival se le rendirá homenaje a la actriz Jeanne Mogu, un ícono del cine francés que falleció el pasado 31 de julio y quien protagoniza películas como Monsieur Klan, Jules et Jim y Ascensor para el Cadalso. Es un cine lento, es un cine diferente, es un cine profundo y es un cine clásico, a mí me fascina. El Cine Galo en su decimosexta edición recorrerá 19 ciudades de Colombia para que los amantes del séptimo arte puedan sumergirse en una verdadera experiencia cinematográfica. Los invitamos a unos mensajes institucionales. Cuando volvamos, espere, fotomemoria. El Museo Nacional de Colombia expone distintas piezas fotográficas relacionadas a la historia reciente del conflicto armado colombiano. 24 fotografías componen La esperanza vence el miedo, una exposición organizada por el Centro Nobel de Paz y el Museo Nacional sobre el conflicto armado colombiano. El Museo Nacional se está configurando y se quiere entender como un espacio de diálogo, un espacio de encuentro de los ciudadanos con sus propios patrimonios, donde nos cuestionamos y nos preguntamos sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Los asistentes a la muestra pueden observar la transición del conflicto, desde la firma de los acuerdos hasta el premio Nobel de Paz que obtuvo el presidente Juan Manuel Santos. Magníficas, magníficas, muy humanas. Sobre todo me gusta muchísimo eso, me gusta que hay representaciones, así como le digo, diferentes actores del conflicto, población civil, cómo viven. Mats Nissen logra resaltar a través de sus imágenes el fin de una etapa y el comienzo de otra llena de esperanza. Daniela, esta vez nuestros periodistas fueron a la terraza del edificio Jorge Hoyos. Así es, Juan Sebastián, una terraza con variedad de restaurantes, zonas verdes y una vista a toda la universidad para pasar un buen rato. Música Música Cualquier opinión o sugerencia puede hacerla llegar a ortegonge.javeriana.edu.co Recuerde que puede ver más información en www.directobogota.com slash televisión. Y también pueden ver nuestra versión de televisión transmedia en www.campusinformativo.com o en nuestro canal de YouTube Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.